ahorita regresamos regresamos en el next video muchacho aquí en esto oscurísimo ni ha empezado ya está yendo yo pensé que ya estaba grabando para quien no ha visto el video anterior vayan a verlo si han quedado buenos los videos y espero que no sea la primera vez que los visiten Ale porque creo que en Pachado lo vamos a hacer que me molestamos vamos Ale creo que ya no voy a volver por aquí no hombre no si que Ale ya sabe que nosotros vamos a relajar quizás o vecino ya sabe ya bueno para abajo o para arriba díganme ellos donde están los sustos porque yo conocí a Ale si va no yo les digo para donde está el carro si quieren ir a los sustos dame a los palos de mango ajá no hombre la vez pasada andaba un gran animalón allí que se guindaba así los palos de mango ah pero ese es el mono como que era como que era así gran animalón como que era simio simio es que es de allá no era así el simio no no ese no es fíjate que este yo me estaba allí quebrando una actuación allí cuando estaban grabando mira pero algo porque como yo iba detrás de ustedes ustedes nada más iban a ustedes tres iban a ir yo iba allí también con todo no vamos a ir y después vamos a ir a comer guayabas estilo murciélago vamos verba y ahorita nosotros andamos a la busca del 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 De aquí para allá queda misteriosa la toma. Aquí andamos bastante con los bocadas de ayudar para ver. Pues ahí estamos muchachos, aquí andamos con Noticias Cuatro Visión, así que no se vayan a perder este reportaje en Noticias Cuatro Visión muchachos. ¿Es cierto? ¿Va a estar bueno? No, esté pendiente ahí, vayan a ver los noticieros. Hay que ir planeando cómo vamos a anunciar el canalito así medio, medio samoteado en el barrio. ¿En temas de allá? No, espérate, ya desde el medio medio los aconsejó que digan vayan. Pues sí, que despacio. Entonces en esta ya debajo del bol de mango voy a decir yo que nosotros a veces venimos a grabar aquí y después hacer así, ve. Sí, ve. No, yo me voy hasta después de la espalda. Ajá, sí, cabal, youtuber, dice ahí, ve. Es que miren muchachos, es que ahí... Sí, porque va a salir el logo ahí y todo. Solo me voy a dar vueltas yo nada más. Ajá, sí, este... No, pero siempre... Sí, siempre van a cortar el pedazo. El pedazo lo van a cortar. ¿Cómo le vas a dar? Sí. ¿Qué planearon? No, supuestamente dicen que hay algo que suceda allá. Ah, pues sí. Vamos a conocerlo. Ajá. Pero ya está ahí grabando, con nosotros venimos entrando. Ah, bueno, bueno. Y se los mandamos a ellos dos primero. No conocen. No van a decir. ¿Apas este más para allá es más bello? Bueno, ¿los tres vamos a ir o qué? Sí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a caminar ahí para allá o qué? Ahí está bien. Pero hay que venir entrando vos también, David. No, David no. ¿Que salga en la toma o que no salga? Ah, ¿cómo anda? ¿Cómo se lleva? Anda grabando. ¿Dónde ves? ¿Va a mover? ¿Va poniendo a nosotros entonces? Sí, creo que sí. Ahí le acercas ahí, sí. Ajá, sí. Pégalele una cercadita a ver. ¿Por qué? Ahí está grabando, don Alex. Yo creo que don Alex el calor lo va a correr de aquí a nosotros. ¿Ya anda sofocado ya? No, no estaba. Es que está caliente, don. Yo no sé por qué está tan caliente. Yo no estoy usando nada vos. Yo sí. ¿Vos nervioso? ¿Qué andas? ¿Por qué onda? No sé. ¿Qué haces? Ahorita vamos para arriba. Aquí está en Noticias Cuatro Visión. No, porque no los van ni los conoce. Vamos a ver dónde somos. ¿Qué pasó? No, me lo sé. Ya lo estaba asustado. No, vi que detrás de él iba saliendo algo. No, espérale. 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 ¿Cuándo llega? Ah, va salumbrando. ¿Qué es la llame? Ya está alumbrando para atrás. Ya está alumbrando para atrás. Va a cada día le hago un sol. ¿Pasando en esta recta o hacia la cámara? No, hacia así. ¿Para abajo? Tres. Dos. Uno. Tres. 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... allá van los muchachos, vamos a ir a grabar allá los palos de mango Por favor, no, despotito, nosotros nos colocamos relajamente, pero sí, sí, es rusa. Mira, yo, ¿no? ¿Estás descontrolado? ¿Estás acá en Pabona? Mira, ahí, ahí, ahí. ¿Verdad? Pero, ¿quieres girar? Ahí está. Ahí yo, ¿quieres que le girar? No, mira, otra cosa, pero ya que la vimos. Así duermen estos animales. Están libérale. Ah, sí. Anda, yo ya la contó, ¿no? Anda atrás, usted va, ahí también. Va. Pero, si, bruto, por favor, la vida está abandonada. Aquí, vengo, ayúdame. Mire, esos animalitos son los helicópteros. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Libélula. Libélula, ah, libélula. Libera en la cosa. Libélula. ¿Alumbrámelas bien de cerca? Libélula. No alcanza a ver a las libélulas. ¿Cuánto es tanto en el labio? Ahí está. Ahí está. Ahí, acá va la vida. Es que te da algo asustadizo, va. Poquito de lo... No me lo pongas nervioso, va. ¿Ya? Morder ahí en la pata con el coche, yo ya le doy un brinco que le vas a sacar. Fui, te ardupo hasta la cama. Ah. ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Tres, no? Sí. ¿Tres, no? Oiga, larga, va. Y todavía no me he bañado por la sal del mar. Madre, bebé. ¿Iluminen para allá? ¿Para dónde? ¿Para allá? Sí. Pero no, no se ve. No, no se ve. No, no se ve. Dale ganancias. Ya le hizo. Ah. Sí. A la mitad tiene que estar. No, no, no. Hasta abajo le hizo. Sí, vos. Todo a la mitad. ¿Quién sabe lo que nos admiren? Ajá. Vamos a comer a sus amigas. Por qué, igual, a esas amigas. Sí. Muchachos, este otro ratito le vamos a echar una platicada con Joel en inglés. Este... Barbarito va a dar vida. Pensé que andamos con todos los poderes, miren, muchachos. Sí, aquí andamos. ¿Cómo te sientes, hermano? No sé. ¿Qué es lo que te sientes? No sé. No sé. Ah. Ah. ¿Tú te preocupes de algo aquí? Ah. Ah. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Sí. Un poco. Ok. Un poco. ¿Dale otra pregunta? Uh-huh. Ah. Fíjate que vaya. Lo que hacemos es que... Puedes preguntarle y Juelka responde. Yo te voy a traducir. Aja, si. Ok. ¿Cómo estás hermano? Aja, es de Costa Azul. Dice que está bien, dice que ha venido de Costa Azul. Ok. Ajá. Ah, you think this weather is hot or is a little cold? Ah, si, hot, si, juro blando. Dice que está más o menos entre el camagüe y elote. Dice que está caliente y frío. Ah, si. Más o menos. ¿Por qué lo metemos? Si. Dale, dale, dale. ¿Por qué te reí? Dale, dale, otra pregunta. ¿Estás miedo a los mosquitos aquí? ¿O estás bien? No lo sé. Se va a hacer un chinginiburis. 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 ¿Por qué te reís? Es que vos. Es que vos seas sincero. Vos también. ¿Vos te pasas? ¿Vos el traductor? Sí. Dice que no tiene miedo. De los mosquitos le había flotado. Dice que no le tiene miedo a los mosquitos. Porque es que andan volando. Chinginiburis. Chinginiburis. Ok. Dale, dale, dale. Otro, otro, otro. No, y ahorita ya casi se va. Dale, dale. Otra pregunta. El chinginiburis. El chinginiburis. El chinginiburis. El chinginiburis. El chinginiburis. Ok. Ah, si hay un chinginiburis. No, 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 no. Do you think we find a couple of mangoes right down there or no? I don't know. Cinginiburis. 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 Ok. Tal vez hay unos cuadros de ciruelos de oro. Ah, bien. Did you roll? Ok. Ah, claro si. Ahora sí. Jajaja. Vamos, muchachos. Si quieren ustedes platican en inglés. Váyanse al Salvador Vida Diversión Quedan bonitas Me extrañé Si quieren plata en inglés Que vayan al Salvador Vida Diversión Y aquí andamos con 4 Visión Vaya, me extrañé Vaya, un saludo allí en inglés Para todos los suscríberes Vaya Hasta los suscríberes Salguliglix allí Salguliglix Vaya, vaya, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos muchachos Que piensan ustedes Que piensan ustedes de este gringo Don Isaías Este Los gringos creo que la van a mandar a traer Para que les enseñe el idioma Que traductor Que idioma es ese El inglés pues Vaya muchachos aquí vamos a quedar nosotros Vamos a seguir nosotros ya directamente con ellos Los vemos ahí Si quieren ver lo que pasa de aquí para allá Vayan a visitarlos A ellos allá En 12 Vamos a ver En 12 En 12 En 12 En 12 Eso es pegajoso ese idioma Ahí estamos muchachos, bendiciones Lo dejamos en 12 y medio Ahí estamos Y cuánto lo estás dejando pues Ah, 13 Ahí estamos Ahí estamos Bendiciones muchachos Ok Ever en inglés ahí Este Los vemos en el otro video See you later In the next video Bye ok See you later Ah Hasta pronto See you later muchachos